¿Qué es el transporte escolar? Los lleve hasta su casa. Ellos dicen que no es justo, se niegan a pagar ese dinero y por eso ayer el conductor del autocar, siguiendo órdenes de la empresa, dejó a los chavales en mitad de la carretera y a mitad de camino. Hoy los padres les han dicho a sus hijos, cuando pare el autocar, cuando ese conductor os deje tirados en la carretera, vosotros no os bajéis del autocar. Y ahí están, en el interior del bus, desde las 3 de la tarde. Marcelino es uno de esos padres. Marcelino, buenas tardes. Y por lo que nos comentabas, hace tan solo unos minutos, no se van a bajar y no os vais a mover de ahí. No, 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 nosotros no nos vamos a bajar hasta que no nos den una solución o nos obliguen, claro, porque también nos pueden obligar. Está la Guardia Civil ahí, por lo que estamos viendo y por las imágenes que nos habéis enviado hace muy pocos minutos. Sí, está la Guardia Civil, la alcaldesa de Belmonte, el teniente alcalde, bueno, y un grupo de gente. ¿Soluciones que os dan? Ninguna. ¿Y qué os dicen? Están esperando, bueno, la Guardia Civil nos dice que están esperando órdenes superiores para poder transportar a los nenos a su casa. Vamos a ir a... Y las órdenes nos llegan y nosotros seguimos aquí. Vale, vamos a ir al comienzo de la historia para intentar entenderlo. Vuestros hijos, vosotros vivís en Belmonte y los chavales... Bueno, en Pueblos del Consejo de Belmonte, sí. Sí, allí los chavales tienen que ir a otro instituto. Un instituto que, en principio, sería en grado, que es donde os corresponde, pero un grupo de padres los enviáis a salas. ¿Y por qué reclamáis el transporte gratuito? Bueno, pues mira, muy sencillo. Reclamamos el transporte gratuito porque, evidentemente, el instituto de referencia es el César Rodríguez de Grado, al cual instituto solo va un alumno obligatorio de Belmonte. Los alumnos de Belmonte van a otro instituto de grado, que es el Ramón Areces, y van con todo, transporte gratuito, y desde Belmonte no, desde casa. Y nosotros creemos que estamos en la misma situación que ellos, porque si nosotros no vamos al instituto que nos corresponde, ellos tampoco. ¿Por qué ellos van a tener transporte y nosotros no? Nosotros no queremos que les quiten nada a ellos, sino que nos vengan a nosotros también. ¿Cuando habéis denunciado esta situación en la consejería, qué os han dicho? Bueno, la consejería, pues dicen que sí, que no es normal que suceda esto, pero no nos dan soluciones. Vamos, la consejera ha pasado olímpicamente de nosotros. Es más, hoy salió en la... diciendo que los alumnos de salas iban al instituto que no les correspondía, que les correspondía a grado. Marcelino, vamos a escuchar a la consejera y ahora lo comentas. La escuchamos. Cada centro de primaria tiene asignado un instituto y el transporte escolar se paga al centro asignado. El centro asignado en Belmonte es grado. Claro, no tienen transporte gratuito, por eso se les ofrece una ruta pagando. Vamos, que lo que vosotros denunciáis es que os sentís discriminados frente a otros padres y otros alumnos de Belmonte que van a un instituto de grado que tampoco les corresponde y a ellos sí les pagan el transporte escolar. Claro, vamos, es que la consejera misma lo dice, paga el transporte al instituto que le corresponde. Al que no, no. Entonces, ¿por qué a nosotros nos lo niega y a ellos si se va? Oye, ¿cuántos años tienen los chavales? Bueno, concretamente mi hija tiene 12 años. La mayoría entre 12 y 14. ¿Y aguantan? Porque ya llevan varias horas metidos en ese autobús. Bueno, pues mira, hoy tampoco fui tan malo. Fue todo el ayer que quedaron en la carretera hasta las 7 de la tarde. Hacemos una cosa porque me imagino que alguna medida antes de que acabe de caer la noche tendrá que llegar. Nosotros estamos en directo hasta las 8 y media. En un ratito, antes de que acabe el programa, volvemos a hablar y me cuentas qué es lo que ha pasado o qué está pasando. ¿De acuerdo, Marcelino? Vale, muy bien. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte.